¿Dónde está? Este es lo que va a hacer ¿Puera? ¿La Angapale? ¿Mámenos está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás? Yo soy Andhrabales, en Cakinada. ¿Dónde estás? ¡All the best! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cakinada! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Cállate! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Cállate! ¿Dónde estás? ¿Puñate! ¡No! Gracias por ver el video.